Hola, muy buenos días para todos. A continuación les mostraré el paso a paso para hacer tu pedido web. Paso 1. Ingresar al navegador y digitar la dirección web micrm.modainternacional.com.co Damos clic para ingresar a la plataforma. Paso 2. Digitamos el usuario y la contraseña que acabamos de crear en el tutorial anterior. Ingresamos nuestra clave personal y damos clic sobre el botón aceptar. Después de haber ingresado a la plataforma de micrm, el paso 3 es seleccionar la opción más. Paso 4. Seleccionamos la opción pedidos. Y procedemos a digitar nuevamente nuestro número de cédula. Damos clic en el botón aceptar. En este momento se nos despliega una ventana en la cual vamos a solicitar nuestro pedido web. En este caso voy a solicitar la referencia 138821. El icono de esta lupa que nos aparece al lado derecho nos indica el detalle de esta referencia. Entonces nos dice que es una blusa japonesa que viene solo en color verde y en esta columna encontramos las tallas. En este caso voy a solicitar la talla L. En esta columna cantidades nos indica el número de unidades que en este caso vamos a solicitar. nos indica el valor unitario y el valor total de la factura. También vamos a solicitar la referencia 138800. En este caso es una blusa escote redondo que la vamos a solicitar en talla del pincel. Después de haber digitado las referencias a solicitar, hacemos una validación de las referencias, las cantidades solicitadas, el valor unitario y el valor total. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque después de que se cierre el pedido no se podrá modificar. Nuestro paso 8 es dar clic sobre el botón enviar y en este momento el pedido fue enviado a la compañía. Espero este tutorial les haya servido de gran apoyo. Hasta pronto.